Ha sancionado a clínicas y hospitales por poner en riesgo la vida de los pacientes. Precisamente estamos en comunicación con Richard Ruiz, superintendente adjunto de la superintendencia, adjunta de regulación y fiscalización de la mencionada institución. Muchas gracias por atender nuestra llamada a esta hora de la tarde. Señor Ruiz, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las sanciones que han generado precisamente desde su salud para clínicas y hospitales por estos presuntos malos tratos a pacientes? Mire, el día, hace unos días tuvimos una conferencia de prensa en la cual nosotros hemos dado a conocer, transparentando información pública, respecto a las sanciones que hemos aplicado a algunas IPRES, llámese hospitales públicos y privados, llámese clínicas también, pues y privadas, respecto a algunas infracciones que han hecho al reglamento de infracciones y sanciones de su salud. Entre ellas, hemos podido sancionar a 22 IPRES privadas y a 46 IPRES públicas. ¿Y cuáles han sido las razones por las cuales se le han sancionado principalmente a las privadas, señor Ruiz? Bueno, finalmente, el comportamiento de la sanción es muy semejante. Claro que en las clínicas privadas hay un componente, digamos, mayor al hecho de que no han recibido la atención que esperaban respecto a las IPRES públicas. Sin embargo, en general, son las mismas sanciones, principalmente dentro de las sanciones leves, está el hecho de no entregar información. Dentro de las sanciones graves, está el hecho de postergar injustificadamente la atención, el acceso a lo que es la atención. Y finalmente, dentro de las muy graves, está el hecho de generar una lesión grave o muerte en las personas. ¿Cuáles son los principales reclamos que se presentan a su salud con respecto a los servicios de salud en nuestro país, ya sean públicos o privados, señor Ruiz? Bueno, como nosotros sabemos, no todos los reclamos terminan en un procedimiento administrativo sancionador. Sin embargo, sí tenemos el perfil de aquellas personas que hacen los reclamos. Y casi todos, por decir todos, tienen una constante que es el tema de información. Muchos de los reclamos se hacen por falta de información. Entonces, una cosa importante que nosotros recomendamos, tanto a las IPRES públicas como privadas, es que constantemente informen al paciente o a los familiares respecto a la situación del paciente. Así es. Señor Ruiz, queremos compartir con nuestros televidentes precisamente una serie de cuadros con una información que nos parece bastante interesante. Aquí, precisamente, en los establecimientos de salud que han sido sancionados, se encuentra el consultorio del doctor Renzo Navea Molinari, la clínica Velarde Álvarez. El grado de sanción es una AMG, es decir, muy grave, y se le ha aplicado una multa de 206 UITs. La clínica Javier Prado, por su parte, ha tenido una falta grave, ha recibido una multa de 33.49 UITs. La misma, la clínica San Judas Tadeo, que ha recibido 59 UITs de multa, igual que La Esperanza. La clínica San Borja, el sistema administrado. La clínica El Golf, también con COSALUTZAC, también tiene 59 UITs impositivas tributarias de sanción. Seguros RIMAC y Reaseguros también ha sufrido algunas faltas y sanciones por una serie de irregularidades. Estas faltas muy graves y graves, ¿en qué sentido van? Es decir, además del tema de la información, señor Ruiz, mientras comentamos y seguimos comentando este cuadro, ¿cuáles son, digamos, las cosas que pueden provocar estos reclamos que no se resuelvan mediante la conciliación, que es el paso previo cuando un ciudadano hace un reclamo ante su salud? Claro, la mayoría de faltas muy graves tienen que ver, básicamente, con el estado de salud de la persona que se ha afectado. Quiere decir que se ha puesto en riesgo a la persona en cuanto a su integridad o se ha, y esto ha conllevado en algunos casos hasta la muerte. Por eso es una falta muy grave. Básicamente, todas las faltas muy graves y algunas graves tienen que ver fundamentalmente con el estado de salud de la persona, si se ha afectado. En cambio, las faltas leves, básicamente, son faltas de orden administrativo. Casi todas están referidas a, básicamente, o no brindar información o algún procedimiento administrativo que ha dilatado o que ha entorpecido la atención de un paciente. Así es, precisamente estamos viendo algunos establecimientos de salud públicos que han sido sancionados durante el año 2022 y estamos viendo, precisamente, el Instituto Nacional del Niño de San Borja. Tiene una falta muy grave por la cual ha recibido una multa y una amonestación escrita y la multa es de 219 UITs. El Hospital Hipólito Unano es lo mismo, 219 UITs. El Hospital Nacional Sergio Bernales, 73.75% de una UIT. El Centro de Salud Betania, una falta grave, con una multa de 59 UITs. Y el Hospital Nacional Cayetano Heredia. En verdad, resulta preocupante estas sanciones a establecimientos de salud públicos, porque también están hospitales de la seguridad social. Está el Hospital Edgardo Revaliati, con una falta grave, una multa de 59 UITs. El Padomi, hospital número 2, Lima Norte, Callao, Luis Negreiros Vega. Tiene una falta grave, se le ha sancionado con una multa. Y ahí están las unidades impositivas colocadas como sanción. El Hospital Nacional Marino Molina, también. Y el Hospital Nacional Guillermo Almenara, que ha recibido una amonestación escrita. Aquí no ha habido una sanción económica. El Hospital Alberto Sabogal, igualmente, una amonestación escrita. Y el Hospital Alberto Barton, que ha recibido una multa de 3.4 UITs. En el caso de los hospitales públicos, señor Ruiz, ¿cuáles son las faltas más comunes? ¿Qué es lo que principalmente reclaman los usuarios del servicio de salud? Bueno, ahí es muy variado, pero está orientada básicamente al acceso a medicamentos. El acceso dilatado al hotel atención. Y en algunos casos, como hemos visto, alguna prestación que ha devenido en una lesión en la salud de lo que es el paciente. Pero fundamentalmente están referidas a postergación en la atención, por algún motivo. Nosotros, básicamente, y le cuento esto, no es que nosotros presentemos estos datos, básicamente, solamente para mostrar la sanción. Sino fundamentalmente porque este es el resultado de una serie de conversaciones que hemos tenido durante el último mes, tanto con IPRES públicas como privadas, en un afán de poder corregir antes que la falta se dé, antes que la infracción se dé. Entonces, si usted lo recuerda, en el mes de diciembre salimos a las diferentes IPRES privadas y públicas a hacer una suerte de supervisión para evaluar un poco esto y ver las circunstancias en las que se atienden los pacientes. Para nosotros es mucho más beneficioso, y creo también para los pacientes, prevenir estas infracciones que sancionarlas. Así es. Ahora, yo quería comentarle un caso que esta mañana, señor Ruiz, estuvimos tocando en Buenos Días Perú de una joven madre de familia que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de un profesional. Esto ocurrió en el hospital de Ate, y luego de algunos meses de haber puesto la denuncia correspondiente, ella llega a una posta de San Juan de Lurigancho y resulta que este médico que ella misma denunció se encuentra ejerciendo la profesión esta vez en una posta médica. Frente a una situación como esa, ¿a dónde puede recurrir un ciudadano para interponer una queja en su salud? Porque yo me imagino que frente a este caso, su salud tiene que tomar también cartas en el asunto, en salvaguarda de la atención que se le brinda finalmente a un paciente. Paco, tocas un tema bien importante porque eso me permite a mí precisar cuál es nuestro ámbito de competencia. Su salud tiene como ámbito de competencia el tema regulador respecto a las IPRES y respecto a las IAPAS. Es decir, nosotros vamos al financiador, que son los seguros, y luego de eso también vamos a los prestadores, hospitales, clínicas, etc. Su salud no sanciona a los trabajadores. Eso tiene otro recorrido. Entonces, yo recomendaría, pues ahí obviamente que la mala atención dada, o este tipo de infracciones a la atención, deban ser denunciadas por los canales correspondientes, pero nosotros, repito, sancionamos a la institución porque permitió que esto se dé. Porque como usted sabe, para prestar una atención hay un protocolo de atención. Así es. Del cual es responsable la IPRES y, claro, obviamente el personal que presta la atención. Entonces, nosotros verificamos que la IPRES, en este caso, haya tenido todas las consideraciones para que la prestación de esta persona haya sido la más adecuada. Si no la tiene, entonces sancionamos a la IPRES. Sin embargo, existen también otro tipo de canales a los que la persona podría, pues, acudir. Entre ellos, por ejemplo, una denuncia al colegio médico. Entre ellos, por ejemplo, una denuncia ante las instancias judiciales. Que también tienen la prerrogativa de investigar y sancionar de forma paralela. Son caminos paralelos a los que... Ahora, cada IPRES, siendo este IPRES pública o privada, iniciará un proceso administrativo sancionador al trabajador, al profesional, que incurre en una falta de este tipo. Así es. Finalmente, señor Ruiz, para terminar esta entrevista, que es muy interesante, yo quería preguntarle a dónde se pueden dirigir los ciudadanos para poner las denuncias en su salud. Hay un canal WhatsApp, hay una página web, hay un correo electrónico. ¿Y cuál es la documentación que un ciudadano tiene que aportar para una queja frente a su salud? Yo sé, Paco, que tú estás muy metido en el tema digital. Así que te comento que nosotros hemos aperturado canales presenciales, digitales, para que el poblador pueda tener acceso. La primera vía es la vía telefónica, que es el 113, la opción 7, en la cual podría establecer algún tipo de contrato. Repito, el teléfono 113, opción 7. El segundo canal, que es un canal que lo usan mucho, que es el chat, el chatbot de lo que es WhatsApp, pueden ustedes comunicarse con el 960-118-796. Repito, 960-118-796. Avisalud. Avisusalud, se llama, perdón. Ahí también estamos 24 horas al día. Y luego tenemos las redes sociales, y luego tenemos también la app, Susalud Contigo, que ustedes pueden descargar a su móvil, y a partir de ahí establecer los cinco derechos que tienen los pacientes, y también establecer canales de comunicación. Y finalmente, tenemos la vía presencial, porque en los hospitales de Lima y provincias, en los más importantes, tenemos un delegado de su salud, que está llano y presto a atender las denuncias que se puedan presentar durante la prestación de los servicios de salud. Muchas gracias, señor Ruiz, por haber estado con nosotros, esclarecerle a los pacientes este derecho que tienen ellos de presentar un reclamo frente a instituciones públicas o privadas, en los cuales se sientan que sus derechos a la atención de salud no sean los más adecuados. Repetimos, 103, opción 7, para comunicarse con su salud, o también tienen un chat, el 960-118-796, o también los canales presenciales de su salud. Muchas gracias.